En este momento nos entregaron, en realidad lo primero que hizo el intendente para nosotros fue armarnos el Zoom porque no teníamos patio cubierto en el jardín y faltaba el piso. Entonces en este momento lo que nos dio fue el subsidio para el piso. Pero previamente nos cerró el Zoom, nos hizo una sala que funciona en los dos turnos y nos regaló el dinero para una computadora. ¿De qué monto estamos hablando? Oh, es mucha plata y eran 300 y pico de mislí por una sala, otro tanto ahora y mucha plata, no sé, no saqué la cuenta, pero mucha plata. Contento, imagino, ¿no? Muy contento. Para la población estudiantil que tenés ahí en la escuela de Jarlín. Sí, muy contento, es todo, los chicos, las familias, los docentes, el equipo directivo, los inspectores, todos. ¿Son muchos alumnos los que tienen? Tenemos, en este momento son 10 salas, 5 a la tarde, 5 a la mañana y una matrícula de 380 chicos. ¿Y dónde se encuentra la escuela? En Malvinas, en Malvinas. Bueno, vi que varias personas te han nombrado, que pasaste por varios lugares, te quieren mucho, te hacían recibir, no sé, o gestionaste. Qué risa, qué sé yo, somos compañeras, nos vemos habitualmente, trabajamos mucho en equipo y la verdad que sí, nada, yo las quiero un montón a todos y uno trabaja por ellos, por los nenes, ¿no? Por el jardín, porque uno se pone la camiseta y enseguida sale y gestione, golpea puertas. Y la verdad que hoy me encuentro muy feliz porque logré que me escucharan y que no se escucharan a todos y son necesidades reales y concretas. En el caso especial de mi jardín, el 9-20, este dinero, que son 55.000 pesos, va a ser destinado pura y exclusivamente a juegos. El patio de mi jardín no tiene absolutamente juegos. Hay mucho espacio físico, de hecho tenemos mucho parque, pero no hay juegos. Los nenes salen a jugar con lo que pueden, con lo que tienen, con bloques, con unas ruedas que están puestas ahí en la tierra, pintadas por los papás y nada más. Así que bueno, va a ser para ellos, chiquis. Estoy re feliz. ¿Cuántos niños son parte de tu jardín? Mirá, actualmente la matrícula es 184 alumnos, tengo tres secciones a la mañana y tres a la tarde, de las cuales una de la tarde es de Jardín Maternal. Tengo sala de dos, un servicio de maternal. Bueno, y por último, ¿estiman un tiempo de aplicación o de ejecución de estas obras, de la compra de estos juegos? Mirá, por lo que comprendí, creo que antes del 10 de diciembre esto tiene que estar ya en uso. Así que bueno, allá vamos. ¡Gracias!